¡Wiu-wiu! ¡Pegado! ¡Me voy a poner malo mamá! ¡El envirido de los narradores! ¡Wiu-wiu-wiu-wiu-wiu-wiu-wiu-wiu-wiu-wiu! ¡Tanto preso! ¡Wiu-wiu-wiu-wiu! ¡Wiu-wiu! ¡Película! Aquí llegó el D-Cring y la policía traen unos cuantos artefactos Recuperados aquí en la mañana De este hermoso día lluvioso Vamos a ver de qué se trata, qué van a traer aquí Mediante un allanamiento aquí Se han traído Almas de fuegos Cigarrillos y demás Aquí vemos una persona arrestada En Las Cabullas, aquí hay personas detenidas Ahí podemos ver una caja de cigarrillo ilegal Que han traído, se estaba fumando Qué lío, qué lío Hermano, ¿qué tienen que contarme de ese allanamiento que hacen? ¿Qué puedo decir en tu defensa, hermano? Se ven que hay escopetas y cosas ahí Bueno, el pan ahí no quiere hablar nada Vamos a ver el fiscal aquí ¿Qué tiene que contarnos, fiscal, sobre esta situación? Yo le he explicado Que se han ocupado esta revidencia Por una investigación que se ha venido realizando ¿A quién se le ocupan esas armas de fuego y ese machete, magistrado? Señor, que está por ahí Ya más adelante ustedes van a tener toda la información ¿Cómo se va a proceder con él ahora? Como todos se nos van a dar Con el debido proceso, todo Bueno, ahí podemos ver unas armas de fuego Un machete, cigarrillos y demás Este joven aquí fue detenido En un allanamiento que se hizo en Las Cabullas Fue traído al departamento del D-Cring Aquí ahora tempranito Vemos dos cigarrillos aquí ahora Van a proceder con él A investigar la situación aquí ahora Vamos a ver Ahí está el magistrado Winton Contingente policial aquí ahora Custodiando lo que se ha traído Vengo ahora Qué lío, qué lío Aledañas y demás Qué lío, qué lío No puedo ver Está lloviendo mojado Soy un niño Bien mi gente Nos encontramos en lo que es el Puente del Badén Ya el río ha cruzado Por la parte de arriba Muchas personas las vemos refugiadas Vamos a enfocarlas ahora Miren cómo ve el río Camú Increíble pero cierto Miren cómo está Cruzando por encima del puente Atención a todos los que están En las zonas aledañas En La Vega Parte abajo Barranca, Los Rieles, Jamos, Sabaneta Entre otras Río Camú Encendido Llevando pila de agua Está lloviendo mojado Vamos a cuidarnos Los que tengan que salir de su casa Que lo hagan rápido Informe de último minuto Sigue, sigue, sigue Sigue acumulando agua el río Camú Atención mi gente Miren cómo está esta zona del juego De último minuto Aquí llevándole las incidencias De este aguacero Que lleva horas Y va a durar días Según dicen Uy, uy, qué lío Aquí podemos ver las personas Cómo están hermano Cómo están asimilando Todo el río Lo que está pasando aquí En el día de hoy Tranquilo Todo bajo control ¿Tenía tiempo Que no subía así el río Por el puente? Sí Tenía varias meses ¿Ustedes viven por aquí? Sí Y los muchachos Estaban bañando En el río Bueno aquí podemos ver Los refugiados aquí en esta casa Ellos viven aquí Una gran comunidad ¿Cómo se llama esto por aquí? Bayacán Esto es Bayacán Mejor conocido como el puertón Ahí podemos ver ya el río Camú En su gran plenitud Aquí como está Vamos a ir Hacia las zonas aledañas A ver cómo se encuentran Miren mi gente Ese es el puente Vámonos ahí Ese es el puente Y ya el río está Apoderado de él Llamamos a las personas Que no crucen por aquí Miren eso mi gente Vengo ahora Vengo ahora Quinto que de qué Del Wii U La leyenda Película mi gente Atención Atención En las zonas aledañas Mi gente Miren ahí Cómo está el río Camú Ahora Esto es en el Badén Si ven este video Compártanlo Esas personas Que viven En los lugares Bajos del río Camú Miren cómo viene Este río Con los fuertes Aguaceros Del día de hoy Qué lío Qué lío Mi gente Vamos a cuidarnos Los que están En las zonas bajas Parece que se avecinan Inundaciones El Wii U Llevándole las incidencias De lo que está pasando Miren cómo está el río Aquí vamos a ver En otro lugar Para que puedan ver La fuerza que lleva En la mañana De este martes Ahí Dios mío Miren mi gente Cómo va el río Río Camú Encendido En estos momentos Compartan el video Compartan a las personas Que viven en las zonas bajas Los rieles Jamo Barranca Y demás Miren cómo va el río Ahora Una fuerte corriente Lleva Varias horas De lluvia En la cabecera Han puesto el río Furioso En estos momentos Esperemos que compartan El video Y que vean La situación A la que se pueden enfrentar Salgan de las casas Porque esto viene Con fuerza Vamos a seguir viendo En otra parte Cómo está el río Está casi subiendo Ya por el puente Los carros Están pasando rápido Porque lo que se avecina No es fácil Miren mi gente Eso mete miedo Qué lío Qué lío Qué lío Sonido de origen Miren mi gente Ya se está subiendo Casi el puente Aquí del puente del Badén Repentina crecida Del puente Del río Camún Me estoy mojando Mami Pero yo hago lo que sea Por llevarle las imágenes A ustedes A más exclusivas Qué lío Estando preso Estando preso Estando preso Estándome comando Que voy a llevar la cena Estando preso Estándome comando Que voy a llevar la cena Ese papadio que me dio este talento. Me tiro en la calle. Yo ni me lo creo. Muchos se miran porque atrás lo dejé. Un saludo, muchacho, más tarde nos vemos. Y es que el Wii U, Wii U, Wii U, está pegado en República Dominicana. Y el mundo entero mi gente lo apoyó. Los menores vuelto locos. Pa' arriba que voy, no le voy a bajar. Es que en la calle suena el Wii U, Wii U. Y la que no lo bailé, va a dormir en el piso. Y en la calle suena el Wiiu Wiuuu. Y la que no lo bailé, va a dormir en el piso. We, 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 we. Estando preso. Estando preso. Chanteme comando que voy a llevar la cena. Estando preso. Estando preso. Es que en la calle suena el Wii U Wii U y la que no lo vea A dormir en el piso y la calle suena el Wii U Wii U y la que no lo vea